Este lunes 19 de abril se estrena el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy. A través del programa Hoy y el periodista Alex Caffir reveló que la conductora Andrea Legarreta no será participante. Mediante su columna sin lisonja para el Heraldo de México, el conocido villano de los espectáculos confirmó que la presentadora estelar de Televisa no bailará, sino que en realidad tendrá una función mucho más especial. Alex Caffir aseguró que Andrea Legarreta formará parte del panel de jueces del certamen de baile al lado de Lolita Cortés y de Latin Lover. La conductora más añeja del matutino de las estrellas calificará la habilidad de los participantes del concurso, explicó Alex Caffir. El columnista también destapó el nombre de algunos participantes, sin embargo, jamás nombró a la tapatía Galilea Montijo. Ya contamos con nuestro sitio web, visite elalborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el Alboroto de los Famosos.